... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Otra vez les damos la bienvenida desde la ciudad de Neiva, aquí en el estadio Álvaro Sánchez Silva, la Liga de las Américas ya conoce a un semifinalista, el primer equipo que se metió en la segunda ronda de esta competencia luego de la victoria de Cocodrilos de Caracas sobre el conjunto de Toros de Nuevo Laredo. De esta manera, el último campeón venezolano cierra con tres victorias, cierra de manera invicta esta primera etapa de la competencia, demostrando claramente que estuvo por encima del resto. Los invitamos a repasar los mejores momentos, los pasajes más destacados de la victoria del campeón venezolano. Ahí estamos viendo, después de un comienzo parejo, el conjunto de Néstor Salazar empezó a marcar diferencias. A pesar de que no tuvo el control rebotero, tarea en la que se impuso el equipo mexicano, tuvo sí mucha más solidez defensiva, tuvo mucha más intensidad, y con ese ritmo vertiginoso de ida y vuelta, pero esta vez insistimos, algo más controlado, pero con mucha intensidad, marcó diferencias. Sacó una ventaja que le permitió manejar el marcador con comodidad. A partir de la producción ofensiva de Emmet, que terminó con 23 puntos, bien acompañado en la tarea de ataque por Luis Betelmí, con 18 y 13, anotados por Centeno, lo mismo que Carl Elliott, los hombres más destacados en el ataque del conjunto venezolano. En la segunda mitad hubo una reacción del equipo mexicano, porque cometió varios errores, Cocodrilo en el manejo del balón, tuvo pérdidas en ese pasaje, y eso lo aprovechó bien el equipo mexicano para acercarse. Sin embargo, estuvo certero el equipo venezolano en el cierre del partido, no cometió más errores, manejó bien el balón, tuvo, insistimos, en Emmet, también en Betelmí, hombres importantes en la definición, y de esa manera. Aprovechando, sí, los errores del conjunto mexicano, tuvo 11 pérdidas a lo largo del partido, y le permitió quedarse con la victoria, que cerró esta primera etapa clasificatoria, insistimos, de manera invicta, ganando sus tres encuentros, y con buena claridad sobre sus rivales. Esta vez la ventaja fue de 80 a 74 para el conjunto venezolano, que ya está en semifinales, y como decía su gerente general, Rostin González, seguramente empezará a gestionar la posibilidad, tratará de licitar la realización de una de las sedes de semifinales de esta temporada 2014. Buena victoria, entonces, de Cocodrilos, que lo pone en la próxima fase. Nosotros estamos con el entrenador, con Néstor Salazar, tranquilo, parecía en algún momento que se complicaba sobre el final, lo vimos que anduvo pegando un par de gritos a sus jugadores, pero terminó siendo una clara victoria. Sí, buenas tardes, buenas noches, un saludo a la ofición. Mira, cuando uno tiene jugadores que juegan con el corazón, que juegan con nosotros, en ningún momento nos desesperamos, como cometimos algunos errores, hicimos las cosas que no eran en el momento crucial. El equipo Toro nos aprovechó en esos instantes y nosotros, después del time out, volvimos a hacer lo que nosotros hacemos y cerramos el partido como debe cerrarse un partido. Eso que usted destaca, Néstor, es algo que se le debe valorar a lo largo de todo el torneo, porque les había pasado en la jornada inicial frente al equipo brasileño, donde estuvieron en desventaja en el marcador, se repusieron. ¿Es cierto que han tenido paciencia para salir de los malos momentos? Sí, sí, eso es una cosa que lo hacen porque nosotros tenemos la misma estructura de equipo, los jugadores se conocen bien y se dejan dirigir. Cuando uno tiene un grupo o un equipo así, que se deje dirigir y uno dejarlo hacer ciertas cosas y cuando uno lo llama, como decimos nosotros, a capítulos, ellos ejecutan lo que nosotros les pedimos, uno se siente bien contento. La estructura de este equipo de cocodrilos, ya dejando un poco atrás lo que fue esta etapa clasificatoria, ya pensando en el futuro de la competencia, porque claramente este plantel venezolano va a ir en busca de más, seguramente. Pero uno ve, dos extranjeros tuvieron en esta fase por la ausencia ya comentada de Lang y una dupla criolla conformada por Betelmí y por Centeno y después un grupo de jugadores jóvenes. Claramente se nota que el equipo más allá del desnivel que por momento genera Emmet por otros Elliot, el equipo está por encima de las individualidades, algo que usted me va a tener que reconocer que en Venezuela no suele pasar. Sí, hay individualidades, porque tú sabes que es la característica del juego de nosotros, pero cuando nosotros llamamos a jugar baloncesto, a hacer las cosas, lo que llamamos nosotros el extra pase, a ejecutar, a hacer el equipo lo hace porque tengo una persona que Jesús Centeno tiene como 15 años jugando conmigo, él sabe lo que le voy a pedir y casi siempre ejecuta a la perfección lo que uno le está pidiendo. Es una cosa que nos viene pasando desde el año pasado, nosotros tuvimos siempre abajo en las cosas y fuimos poco a poco cerrando los partidos de esta forma y hasta ahorita gracias a Dios nos ha mantenido bien. Néstor, la manera clara con la que pasaron el grupo ganando sus tres partidos, el rendimiento del equipo y sobre todo sabiendo que a futuro puede sumarle otras fichas como la mencionada de Lang y también lo que hablábamos antes con Colmenares, ¿hace que el futuro se vea con mayor optimismo todavía? Sí, yo creo que aquí en esta llave yo creo que el primer triunfo ante Piñeiro que es el campeón de la liga nos dio esa energía nos dio esa energía que era lo que nosotros hablábamos en los mitis la energía para nosotros hacer las cosas si se nos adiciona Lang que ya está en un 80% y si Néstor Colmenares termina su compromiso en México yo creo que nosotros vamos a tener un conjunto que va a dar mucho que hacer en las etapas siguientes su gerente general del equipo dijo que tal vez pidan una una sede de semifinales eso todavía los pondría en una situación de favoritismo claro hay que ver si se gana esa licitación es al margen es una gestión que se hace desde el punto de vista económico si, Rosting está muy entusiasmado por eso desde que salimos de allá de Caracas él me dijo en conversaciones que tuvimos que es posible que esa segunda fase se monte en Caracas y él tiene bastante adelantadas las conversaciones con los entes gubernamentales y yo creo que es posible que se dé allá Néstor felicitaciones gracias por el diálogo aquí con Fibamerica.com y seguramente seguiremos compartiendo esta nueva edición de la Liga de las Américas gracias a ti Alejandro saludos éxito muy bien la palabra de Néstor Salazar el entrenador del equipo que cerró ganando de manera invicta este primer grupo el A que se está disputando en la ciudad de Neiva en Colombia al que le falta todavía disputar un partido el que van a jugar el local bambuqueros de esta ciudad de Neiva frente a Piñeiros de Brasil por el segundo lugar clasificatorio pero nos quedamos con Cocodrilos que fue la sensación de este grupo que ganó sus tres partidos y estamos con una de las figuras con Luis Betelmí Luis imaginamos que contentos pero ustedes vinieron a buscar esto lo lograron con un invicto en el grupo esto si la clasificación era esperada pero hacerlo de manera invicta como ganador del grupo eso si es un dato alentador mira contento por la clasificación como tú dijiste vinimos a buscar la clasificación no esperaba no clasificar invictos pero el primer juego que tuvimos contra Brasil de ganar al campeón yo pienso que eso nos dio la confianza la confianza y creer en lo que estábamos haciendo este es un claro equipo venezolano con el estilo habitual de los equipos de Venezuela si no pero más allá de eso por momentos se los vio jugar un poco más controlado un poco más lento en eso si hay algo diferente en el estilo de este equipo de cocodrilos con respecto a otras temporadas si por supuesto la conducción de Jesús Centeno es un caballo para mi el mejor piloto que tenemos en Venezuela yo pienso que cuando él entra al juego sabe hacer las cosas sabe cuando llamar una jugada sabe cuando tirar la pelota yo pienso que esa conducción que hace Centeno junto con Carellio nos pone a jugar muy cómodo a nosotros ¿Cómo es el estilo de este equipo además con dos extranjeros que toman muchas decisiones en ataque que son dos buenos anotadores como los casos de Emmett fundamentalmente y de Elliot ¿Cómo o a qué los obliga a ustedes los otros jugadores importantes del equipo en el caso tuyo en el caso de Centeno para acomodarse alrededor de esa situación? Mira son dos grandes jugadores dos grandes anotadores cuando ellos atacan el aro nosotros vamos a tener más libertad de lanzar al aro porque son jugadores que arrastran mal que siempre lo van a estar sobremarcando y nosotros vamos a jugar muy libre y vamos a tener los lanzamientos más cómodos hablábamos de un equipo que tiene una gran historia como es este de cocodrilos el público de ustedes ya saben que son protagonistas en la liga nacional en la liga profesional de Venezuela pero desde hace un tiempo se les viene reclamando una buena actuación a nivel internacional en alguna entrevista que hacíamos contigo hace algunas semanas atrás vos decías por supuesto que estamos obligados a trascender internacionalmente ¿esta sentís qué es la oportunidad? si yo pienso que esta es una gran oportunidad clasificar en Víctor nos da más confianza de creer en lo que están nos haciendo y por supuesto como tú lo dijiste tenemos una duda con la afición de cocodrilos de Caracas con nuestros familiares que siempre nos están apoyando yo pienso que es hora y esta es la oportunidad que debemos aprovechar de lograr un campeonato internacionalmente como para el equipo cocodrilos de Caracas Luis, felicitaciones por la victoria gracias por el diálogo aquí con VivaAmerica.com y seguiremos compartiendo el desarrollo de esta edición de la Liga de las Américas porque ustedes ya están en semifinales gracias muy bien la palabra de Luis Betelmí una de las figuras del conjunto venezolano insistimos que acaba de ganarle 80 a 74 a Toros de Nuevo Laredo al campeón mexicano y que se mete de manera invicta en las semifinales de esta competencia nosotros estamos esperando por el segundo partido el que va a cerrar esta etapa clasificatoria con la disputa del encuentro entre Piñeiros de Brasil y Bambuqueros de Neiva vamos cerrando este bloque les agradecemos que nos hayan acompañado y cuando nos reencontremos después de la transmisión que ustedes pueden disfrutar de Fox Sport con todas las alternativas de este partido nos reencontraremos aquí en VivaAmerica.com para analizar y para escuchar a los protagonistas de este encuentro gracias por habernos acompañado chao gracias por habernos